Mi gente, la chef del pueblo y hoy vamos a hacer croquetas de yuca rellena con carnes en el air fryer. Empezamos hirviendo la yuca en agua salada y en otra olla vamos a agregar aceite de oliva, carne molida y la vamos a disminuir con este aparato que yo tengo aquí de Amazon. En un pilón agregué ajo, orégano y sal y se lo agregamos a la carne. También le vamos a agregar cebolla, pimentos, un poco de adobo, pasta de tomate y cilantro bien picadito. A la yuca ya hervida vamos a removerle el inner root que tiene y le vamos a agregar mantequilla, sal and we're going to mash it up. Luego le agregamos un poco de leche and all purpose flour, harina blanca. Y vamos a mezclarlo super bien hasta que esté todo combinado. Para esta parte pueden usar un cookie scooper, yo sé un quarter cup, a measuring cup and it works perfectly fine. So agregamos el ground beef, agregamos el queso y luego hacemos todo lo que tenemos que hacer para que salga como una bolita. Ustedes saben mi gente, lo dejamos que descansen en el freezer por 20 minutos y luego para el air fryer. We're going to air fry for 12 to 15 minutes at 375 or si quieren pueden freírla también for 2 to 3 minutes. Y ahí lo tienen mi gente, croquetas de yuca rellenas. Enjoy.